¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkorker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale, en el 5º episodio, con esta ratita tan resultona, que ya no me acuerdo ni qué teníamos que hacer. Teníamos que ir a ver las trampas que había por aquí, escondidas, a buscar el antídoto para las arañas. Y ya estábamos por aquí, ¿os acordáis? A ver si encontramos las trampas. Esto es nuevo. A ver, ¿tenemos ya la llave? ¡Sí! ¡Ya la tenemos! ¡Guajaja! Perfecto, perfectísimo. Y el tema de las trampas estaba por... déjame buscar. Vale, por ahí abajo no creo. Tenemos que ir a ver las trampas, a ver si encontrábamos algo en ellas. Por aquí no era. Vamos a ver de encender una palmatoria. E ir a ver las trampas, que en teoría en ellas encontramos lo que viene siendo veneno, venenito. Por aquí habíamos venido, pero las trampas no eran por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estaban las trampas? Aquí estaban las trampas. En alguna de ellas tiene que haber veneno. Vale, no encontraremos en ninguno de ellos. Vale, otra trampa más. Vale, pero no encontramos veneno como tal. ¿Ni nada de nada? Porque aquí son, creo, diría yo, que todas las trampas que hay. A ver, tenemos el... Objetos, objetos, herramientas, ¿no? ¿Dónde se supone que lo tenemos? Aquí. Infeccionamos. En vez de que se ha cerrado con un... Vale, pues sí. No sé por dónde tendríamos que meternos. Para encontrar el veneno de araña. Porque él mismo nos ha dicho... Vamos a preguntarle si no. Y vamos a decirle... ¡Qué buena esa llave! Llave de la destilinilla, florines, vela y máscara de brigadista. Maravitupendo. A ver si es que es por esta zona donde están las arañas. Y podemos encontrar... Vale, más puertas serán de estas secretas. Aquí es donde estábamos antes. Vamos a hablar con él de nuevo. A ver qué nos dice. A ver si nos aclara un poco dónde podemos encontrarlo. Porque lo que es encontrar, encontrar, no veo ninguna. Vamos a ver. Señor. No he sido capaz de recoger una muestra de veneno. Busca por las alcantarillas. Además de tus ojos, usa tu astucia. Donde haya telarañas, suele haber arañas. ¡Oh, sí, 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 sí! Vale, 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 vale. Ya sé dónde dice. La araña que hemos encontrado antes. Vale, ¿dónde estaba? Estaba por la parte grande. Donde estábamos ahora mismo. A ver, recupérate. Recupérate un poco. Bien. Por la parte grande. No, no era por aquí. Por la otra parte. Por la parte de... Aquí, sí, sí, sí. Por aquí es donde hemos tenido, sí. Vale. ¿Dónde estaba la araña? ¿Dónde estaba la araña que hemos visto? Por eso es bueno ir hablando con la gente para preguntarle a ver dónde cree que puede estar. Por aquí dentro, ¿no? Era como una especie de salto que no se terminaba de ver del todo. Por aquí. Por aquí era. Vale, perfecto. Hemos encontrado... Uy, el ruido ha sido muy tenebroso. Y ya podemos volver con Faustus. ¡Faustus! ¡Te elijo a ti! Vale, ¿era por aquí? Sí, perfecto. Muy bien. Bien, 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 bien. Vamos encontrando y atando cabos poco a poco. Y parece que el juego va a ser larguito, ¿eh? Parece que va a traer unos cuantos, unos pocos episodios. Vale, esto nos lo podemos quitar. Así nos gastamos las velas. Tenía que haber algún objeto para aumentar. Aumentar. ¿Ves? HP, HP, HP. Pero no hay ninguno que diga... Lo que te doy es energía. Aquí abajo está Faustus. ¡Faustus! ¡Ya lo tengo! ¡Hola! ¿Qué quieres, ratón? ¡Toma! Encontré una muestra de veneno. ¡Excelente! Vamos allá. Me va a llevar un rato a preparar el antiveneno. Necesito unas tres horas. ¡Animal! Al fin y al cabo estas cosas no se pueden hacer con prisas. ¿Qué más puedo hacer por vos? Necesito que me traigas unas muestras de los micelios de las setas lenguas de muerto. Con siete bastará. Creo que es lo que habíamos cogido. De acuerdo. Una máscara de cuero parecida a la suya. Te va a hacer falta para protegerte de la miasma. ¡Uh! Ahora vete, tengo mucho que hacer. Hay que traer las setas de lengua muerto que necesitáis. Que son lo que hemos cogido. Entonces no eres tonto de remaneo. ¡Oh, yeah! Supongo que querrás que te pague. No te puedo dar gran cosa. Como mucho unos pocos florines. Pero tengo algo que te va a resultar mucho más valioso. Toma. Te da un gorro de cuero gastada con una curiosa vela de antorcha. ¡Oh! Verás como te va a resultar muy útil. Gracias. Pues eso es todo. Puedes irte. Pero volveré a necesitar tu ayuda cuando acabe esta remesa. ¿Puedo llorar en algo más? Esta fortaleza supongo que a estas alturas la conocerás muy bien. Mientras vas por ahí quiero que me encuentres muestras del carnoso cuerpo de 12 especies diferentes de basidiomicota. O en términos que un idiota quiere decir un simple ratón puede entender setas. En teoría tenemos bastantes setas. Continúad, por favor. Diario con es... Dividiendo muestras en dos categorías. El grupo pequeño es nocturno. Solo sale entre las 7 y las 6. Así que asegúrate de llevar un farol. Y date prisa ya que así ha acabado la temporada. ¿Cuántas setas tenemos? Espero que haya valido la pena. Serás insolente. Esta misión es un rito de pasaje sagrado. Perdonadme. Vale. Vamos a ver cuáles tenemos de setas. Tenemos... Hemos cogido bastantes setas. No me jodas. Tenemos dos solo. Vale. Libros, libros, libros. Aquí. Unos comunes. Son un montón. Bueno. Esto lo dejaremos como... Vamos a mirar primero qué tenemos de misiones. El veneno. Vale. Esto estamos en ello. Antíotro. Espera mientras espera. Bien. Esto estamos casi casi al caer. Encuentra un par de grebas. Lo de pirata. Esto podríamos ir a las celdas. A ver si encontramos algo más. Las capuchas. Más. Más. Contra un escondito oculto en la cárcel. Vale. Vamos a ir a la cárcel, pues. Vamos a ir a la cárcel. A ver si encontramos algo más. Por aquí no. Ya que tenemos otras zonas por donde ir. Vamos a ir por aquí. Palos, palos. Palos no hacen falta de momento. Por donde podemos ir. Creo que... ¿Dónde estaba el mecanismo aquel? ¿Por aquí arriba? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ir por aquí. Pi, pa, pa, pájaro. Bien. Y así pegamos justo la parte de arriba. Lo que quiero es... Ir a la parte superior. A ver si encontramos... La zona oculta. Que es... ¿Dónde nos lo había dicho? A ver, un momento. Inventario. Libros. Esto de aquí. Mensaje cifrado de Fatale. Vale. Tenemos que encontrar otro. Otra zona de estas. Así que... Bien. Por aquí. Vale, 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 vale. Pues, ¿por dónde debe ser? I don't know. Algún lugar con dos. Esto ya lo tenemos rellenado. Con dos como el anterior. Pero... Tenemos que acercarnos a todos. Para ir viendo si encontramos alguno. Para coger lo que le hace falta al hierro. Esto no debe ser. A ver. Esta está aquí por algo. No me seas guarro, tío. No tiene nada de escondido. No parece. Solamente pedos. Y más pedos. Vale. Por la carta tenemos que encontrar otro mecanismo de estos. Que tampoco creo que sea por aquí. Lo de las abejas. A lo mejor lo tendríamos que llevar... ¿Esto lo podemos quemar? Sí. Vamos a guardar la partida. Rápidamente. Con paros. Vamos. Muy bien. Ya que está el dormido, ¿verdad? Sí. Vamos a adentrarnos un poco más. Por aquí diría yo que está. No sé dónde. Pero... O aquí dentro. Porque esta puerta está sola. Pero a lo mejor si está tan sola es por algo, ¿no? Cerca debe estar. Aquí no podíamos venir todavía. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Bien. ¡Oh, aquí está! Aquí está. Con la banqueta podríamos dejarlo por aquí. ¡Ostras, qué guay, tíos! Bien. A ver si lo podemos hacer. Banqueta. Pensaba me envenenaría o algo por el estilo, pero no. A ver, la de la izquierda tiene que ir... Vale. El puntito mirando para como antes. Así. Y el otro. Que está ahí. Perfecto. Maravilloso. Maravitupendamente bien. Y la otra tiene que ir mirando para el sentido contrario. ¡Onda! Al hijo. ¡Mardillo perdido! ¡Al fin! Volvemos con el herrero ya. ¡Qué guay! Por aquí no hay nada más. ¡Mira qué bien! Ya lo tenemos. Y me falta lo del pirata. Quiero encontrar lo del pirata. A ver, vamos a investigar un poco más por aquí. ¿Algo más? Tiene que haber que nos falte. ¡Mira! Ya sé. Puede ser que está dormido, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo se duerme Anda, que no se da prisa ni nada ¿Viste como algo para coger? Vale Vamos a echarle un ojo Vale, aquí tiene que haber algo más No me jorobes Si esto era el piratilla, tiene que tener algo más Aunque sea... no lo sé De aquí no podemos coger nada más, no Y por aquí está el señor Vamos a irnos un poquito Vale, el antídoto ya está listo Florides aquí encima, en plan guays ¡Eh! ¿Qué pasa, chaval? Vale, este lo tenemos que hacer nada más Con este nada más Y quiero ver a ver si nos estamos dejando algo Ya que estamos por aquí ahora Vale, vamos a ir por aquí Ya que estamos Vendremos por aquí Ya que tenemos el... El culillo fino Bien ¿Por dónde era que teníamos que ir? Pues quizás... Por allí Ya sí, ya tenemos el antídoto Podemos ver al herrero y podemos hacer Muchísimas cosas Por aquí está Lo de las setas lo veo un poco chungo, eh Por aquí no Por aquí ¿Qué nos queda para subir de nivel? Todavía no tenemos habilidades, eh Pero todavía se ve que hay un montón de cosas que desbloquear Es decir... Flipas Flipas Hola ¿Tú de nuevo? ¿Y bien? ¿Cómo va el antídoto? El antiviriano está listo A ver, toma Muy bien Llévalo contigo y úsalo con cuidado Podría salvarte la vida Vale Estamos buscando en el corredor que lleva a la costa del lago Vale, hay un montón por todas partes Muy bien Aquí me gustaría ver Sombrero ¡Ándale! ¡Has encontrado un sombrero! De las llevamos ya bastantes Pero vamos a coger unas pocas más ¿Qué más da? Y nos vamos a volver con el herrero Vaya que sí Lo tenemos aquí cerquita Si vamos por aquí por la izquierda Tenemos el mecanismo Mecanismo de defensa contra las artes oscuras No me pensaba que esta historia tendría que ser tan Tan... ¿Cómo lo diría? Tan única Única, única es la palabra Que yo estaba buscando Bien Vamos En la palela, palela, palela En la palela ¡Síguelo! En la palela, palela, palela Pobre rata De decir que Déjame en paz ya De una puta vez Stifler Parte superior Parte superior Vale Está un poco empardalada Aquel Bien Ahora sí que podemos guardar la partida también Nos escondemos Guardamos Y esperamos que pase Y ya estamos aquí Perfectísimo Herrerito Mira que tengo para ti ¿Todo bien, ratón? ¿Necesitas algo? Mira He conseguido tu martillo Así es Una gran herramienta Me alegro de tenerla de vuelta Aquí tienes Cinco florines Resolver un problema O ayudarme en cosas ¿Sí? ¿Qué estoy buscando? Setas salvajes Rosas Estos están alrededor del castillo Setas salvajes ¿Has probado en el bosque Cerca de la torre solitaria? Las pendientes del norte ¿Has mirado por allí? Entonces no estás de suerte ¿Alguna cosa más? Ropa Dime qué necesitas Disfraz de pirata Vale, tiene las gallas suficientes Sí No es un juego, ratón Soy una banda de canallas y asesinos ¿Sabes? La rana que está en la cárcel Te contaría Entonces vale ¿Qué no? Pensé que le llevan más los estrangulamientos No quería insinuar No era lo mejor Muy bien Ya he dicho lo mío Pues entonces Para que pueda ayudarte Tienes que aprender a moverte por aquí Veamos Si tú no eres capaz de encontrar uno Te los puedo vender Por seis florines cada uno ¡Tenemos ochenta y tres! ¡Sí! Busca entonces sus pertenencias Y saca un rollo de papeles maltrechos ¿Te entrares alguno? ¡Ah, de mapa! ¡Sí! Ese mismo Bien Sí, más mapas Todos los que tenga No, no hay ninguno más No, gracias Ropa, 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 ropa Armadura Aquí tienes Déjame ver entre tus mapas Empieza por los lugares que he marcado Muy bien Vale, pues vamos al lío A ver, mapa ¿Dónde me ha marcado? ¡Ahí! ¡Ándale! ¡Qué guay! Me lo ha situado muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vale, ¿por dónde? Por la parte de la derecha Es decir, por aquí dentro Pero aquí están los señores estos Tengo que ir por la escalera ¡Corre por tu vida! Escóndete, escóndete, escóndete Estoy jodido, eh Al menos a ver si se va yendo Vale, ¿y de ropa? ¿Qué nos falta de aquí? Vamos a pedirme tiempo De ropa tenemos De De, de, de Este Vale, nos faltan dos ¿Dónde está? ¿Dónde se supone que está? Vale, está bajando Y nosotros tenemos que ir A la parte donde estábamos antes Por aquí Muy bien Y ahora A la parte superior Por aquí arriba En teoría Vamos a ver Si hay algo aquí Guardaremos la partida También cada poco Por si acaso Ya que tenemos La opción de hacerlo ¿Dónde se supone? ¿Aquí? ¿Abajo? ¿De aquí? Oh Wow, qué gustito Aquí no Es tonto Pero porque es tonto Vale, me pica la nariz Florine dentro de la brevadera Buah, qué justo ha ido Vale, en teoría Aquí abajo ¿Te refieres? No tengo la llave De la armería Vale, en la armería Se ve que hay Y esto de hablar Tenemos a los prisioneros Al de arriba Ninguno de estos Tendrá llave Si acaso le vamos a pedir Que por más florines Nos diga Dónde hay más Equipamientos Porque a lo mejor Quiero más mapas Quiero ver Mapas Mapa, 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 mapa De las alcantarillas Vale, tenemos gente Con quien hablar Por todas partes Vamos a ver a las Ratitas Hola Está aquí A ver, ¿cuál es el primer objeto Que necesitáis? Cuando estemos en la carretera Vamos a necesitar Salvoconductos Vale Salvoconductos Aquí está La li Está vuestro alijo De la vieja celda ¡Olé! Ya lo habíamos cogido Así se hace Y tú tienes el martillo de hierro Estamos en paz, ¿no? Sí Estamos en paz Gracias, gracias ¿Has visto sus dientes? Son de madera Pilas de tronquitos Como un bosque encantado Como un cementerio de pobres Ah, vale ¿Me decís algo más? Vale Salvoconductos Vale ¿Y tú qué me dices? Vale Quiero mirar Vale, aquí arriba Vamos a ver Ándale Empuja, empuja, empuja A ver dónde te llevan esto A lo mejor llevan armería ¿Quién sabe? ¿Dónde lleva esto? ¿Os imagináis que lleva la armería? Botas de ladrón Bien ¿Y esta de aquí? ¿Qué pasa? Más cartas del destino Más setas Y aquí a la derecha había más setas Más setas Esto para curarnos va a Que te cagas Vale Esto que acabamos de quitar Es para Amigo Mira, un atajo Perfecto Ya tenemos otro atajo Que pega justo aquí al lado Muy bien Por si no queremos Meternos por dentro Vamos a hacer Un poco de fire Fireball Las telarañas No Me quedo aquí, ¿vale? Ostras ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Quiero ir a hablar con el hierro Para pedirle más objetos ¿Dónde está el hierro? Por aquí Corre Bien Míralo, está ahí el hierro Bien Vamos a pedirle más objetos Ropa Disfraz de brigadista Indicarte el camino Ocho florines Muy bien Aquí los tienes Te marcaré Muy bien Y también Disfraz de ladrón Ocho florines Aquí tienes Muy bien Y el de pirata Dime el de pirata, tío Pirata Al que encarcelaron Bien Nunca lo vi salir Porque hay unos lugares interesantes En el mapa De acuerdo ¿Querías alguna cosa más? Ajá Y creo que ya está Que lo vamos a dejar por aquí Vamos a guardar la partida Justo aquí Y nos vemos en el próximo episodio Tenemos Un montón de zonas A las que ir Veis que hay un montón de objetos Por aquí Que pone Y seguro que Encontramos un montón más Y nada chicos Espero que os haya gustado No olvides dar un fuerte me gusta Escribidme en los comentarios Lo que os apetezca Un besito grandote En el culito a todo el mundo Y hasta la próxima Chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!